Hola, buenas noches, damas y caballeros Y aquí iniciamos una presentación más de sus amigos Eric y su grupo Avisión Musical Y vámonos avanzando y bailando Muy buenas noches, señoras y señores Damos comienzo con este super bailazo Esperemos que se diviertan esta noche sensacional Con sus amigos del grupo Avisión Musical Desde Iztacuachitla, San Chiasipa, Hidalgo ¡Ánimo! Y esa guitarrita de Eric Ramírez Y ahí venimos llegando pa' bailar y gozar De la buena música y de los temas tradicionales Hoy no más Adicción Musical Y esto se oye Allá En Producciones Gersan En Zacatlan Societipa, Hidalgo Y Filmaciones Carrillo En Cuellectes ¡Oye qué sabor! Todos bailando, todos gozando Allá pa' toda la raza bailadora ¡Vámonos viviendo! ¡Ey! 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 Saludamos allá A todas las chicas hermosas de esta noche ¡Vamos a bailar! Y otra vez llega el Chimparego De Fabri ¡Suscríbete al canal! ¡Y el chimparego! Y por supuesto, a la familia Ramírez, allá, en Ixtacoatitla ¿Cómo la baila? ¿Cómo la goza? ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! ¡Todo va a bailar! ¡Qué saludo por lear para la familia Martínez y la familia Bautista! ¡Moviendo la cintura, moviendo la cintura! ¡Uy, uy, uy! Y esto es el sabor de la guitarrita Del Grupo Adicción, en acción Y esto se va, se va ¡Pero nos vamos bailando, nos vamos bailando! Y otra vez, todos bailando y gozando ¡Jóganle sabor! ¡Jóganle sabor! ¡Seguimos sonando sabroso, sonando sabroso! ¡Jóganle sabor! Esto es, el puro saborcito De Gélix Ramírez Y su grupo Adicción musical Y oye, qué sabor Y así suena Nuestro pecado es cañonazo Y vaya al saludo Allá para Ricardo Hernández Desde Zacatán Y así se baila, que se baila y así se goza Con la pura sabrosura Con la pura sabrosura Y así se va Para Isaac Hernández Bautista Hasta Tochocla Hasta Tochocla Hasta Fresco Hidalgo ¡Li saludo! Y por supuesto Y por supuesto también A la familia Ramírez Hasta San Luis Potosí Oye, qué sabor ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Allá Allá también Los saludos cordiales A Ignacio Zárate Hasta Cantote ¡Guau, qué llardo! Y esto se oye De Producciones Martínez Con Ofelio Martínez ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Esto se oye! ¡En Alianas Producciones! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo lo bailan, cómo lo bailan! Y como se verdea, como se verdea Y esto dice Ea, ea, como se verdea Ea, ea, como se verdea Ea, 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 como se verdea Y esas manos arriba y diciendo Ea, 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 ea Y esto es El Grupo La nueva generación de la cumbia Desde Istapuatitla, Sochiatipa y Largo, México Uy, uy, uy Hoy nomás, hoy nomás Todos bailando, todos bailando Un día de la cintura 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 Bienvenido Vamos a bailar En los temas tradicionales Y esto es Adicción Musical Un día de la cintura Un día de la cintura Un día de la cintura Sigue bailando Sigue bailando, sigue bailando Allá para la raza de Istapuatita Este es el sabor del violincito Erick Ramírez Y su grupo Adicción Musical Tu padre y tu madre lloran Porque ya te casarás Tu padre y tu madre lloran Porque ya te casarás Me dile que ya no llore Porque no te has de morir Me dile que ya no llore Porque no te has de morir Tú, tú... ¿Qué estamos haciendo? el que meات? Y vajonos a los mayones Ya paso la raza bailadora Cómo lo bailean ¡¡One dayblade! ㅎ które ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Adicción Social ¡Ay no más compadito! ¡Oye qué sabor! Y para el amigazo Adolfo Cortés ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Ay no más compadrinco! Y otra vez llega Eric y su poco a su música ¡La nueva generación de la cumbia! ¡Vale sabor! ¡Vale sabor! ¡Vale sabor! Y otra vez ¡Vamos diciendo! ¡Ey! 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 ¡Hasta la raza bailadora! ¡Oy, no va! ¡Qué hojadado sabroso, jadado sabroso! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ay, no más! Estamos haciendo el terrencito ¡Ay, que no, que no! ¡Ay, que no, paparrito! Vámonos bailando, vámonos bailando ¡Vámonos bailando! 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 Y su grupo, Adicción Musical Esto se oye En filmaciones Carrillo, Producciones Martínez Y Time Music Record, allá En la bella herosa Pachuca y Albo Que bonito es el bonito Zapatillas de zapatillas de compadre No se me duerma ¡Esto se va! ¡Vámonos bailando! Y por supuesto No podría faltar los saludos Allá A los organizadores de este evento ¡Gracias! Adicción Musical A tola, chicas hermosas De esta noche ¡Pónganse a bailar! Saludos cordiales A toda la raza de Acanoa ¡Soy chiquito bailando! A la racita de Ananayeta ¡Bienvenidos! Y desde luego La gente bonita Desde Xochia, Tifa Hoy aquí presentes En este super bailazo Con el grupo Adicción Musical La nueva generación De la cumbia ¡Soy chiquito bailando! 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 Agarre su pareja, agarre su pareja Y si me encuentras pareja, agarre parejo Y esto se escucha en Filmaciones Carrillo, Producciones Martínez y Time Music Record En Pachuca y Ango Y esto se va ¡Vamos a seguir con más música! ¡Vamos a seguir con más música! ¡Y que se escuche el atuado! ¡Voy! 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 ¡Adicción musical! ¡A toda la bonita gente! ¡Voy! ¡Dex-taxopico! ¡Voy! 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 Saludos cordiales para toda la gente bonita De San Luis Potosí Óyelo, óyelo Esto es Eric y su grupo Adicción Musical Esto se escucha Allá En Radio Xochiatipan Con el amigazo Avelino Ramírez ¡Le saludo! Y hasta aquí Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!